Habla la asambleísta Carlos Berman. Señor presidente, buenas tardes. Me escucha, por favor. Asambleísta, lo escuchamos. Gracias, señor presidente, compañeros legisladores. Siempre en el marco del respeto que nos caracteriza a los ecuatorianos y de manera especial a los manaditas. Nosotros el 6 de enero planteamos el pedido para que el señor ministro de salud venga al pleno de la Asamblea Nacional y que fue apoyado el cambio de rol en el día por 118 legisladores representantes de las diferentes bancadas en la Asamblea Nacional. Por eso, señor presidente, hoy más que nunca se hace necesario. Mire cuánto hubiéramos ganado si hubiéramos aplicado esa resolución mayoritaria de la Asamblea Nacional para que venga a informar al país, para que venga realmente a dar una explicación, como lo señalamos, para evitar esa desinformación, para evitar que realmente nuestra población esté hoy día más temerosa que nunca porque no se sabe la realidad de todo lo que está pasando en la salud. Por eso, planteamos que se le explique al país cuál era la planificación, cuánto eran realmente las vacunas que llegaban al Ecuador. Porque por un lado decía el presidente de la República, 9 millones, salió un funcionario del Ministerio de Salud a informar que eran 2 millones. Primero se habló de 80.000 vacunas, posteriormente que eran 88.000 y en definitiva no tenemos ninguna información. En aquella resolución planteamos también, a pesar de que estamos conscientes, que cuando hay un cambio de gobierno, la norma constitucional prevé que el gobierno saliente trabaja con el presupuesto del año anterior. Pero asimismo sabemos que pudo haber solicitado un incremento del techo presupuestario. ¿Cuánta demanda de UCI en el Ecuador? ¿Qué se planificó? ¿Se aumentó? ¿Se aumentó el número de camas? ¿Qué pasó con esa ley de apoyo humanitario, mal llamada apoyo humanitario, donde la Asamblea resolvió darle la garantía a los profesionales de la salud? Y un sinnúmero más de temas que estaban ahí aplicados. De una vez por todas, presidente, si tiene que venir mañana mismo, que venga mañana mismo. Pero no podemos dejar pasar más un minuto, porque este es un tema, lo más sagrado que tenemos el ser humano, que es la vida. Por lo tanto, creo que es menester, que es menester que venga a rendir cuenta al país, a través de la Asamblea Nacional, el señor Ministro de la Salud. Y por tanto, tanto con la compañera Doris Solís, como el compañero Rodrigo Goyahuasso, hemos tratado de unificar estos tres pedidos de comparecencia del Ministro de Salud, para que realmente sea la Asamblea Nacional la que tome, como debe ser, como primer función del Estado, la resolución que comparezca el señor Ministro de Salud. Creo que la mayoría de los compañeros legisladores han expresado su punto de vista. Por lo tanto, ya seguir en lo mismo no cabe. Yo creo que, señor presidente, con todo respeto, yo solicito que se tome votación de esta resolución para que una vez se fije, hoy mismo, el día que venga el Ministro de Salud. Gracias.